Aunque estemos en Guayaquil, realmente no estamos en Río Bamba. Mejor dicho, estamos en Guayaquil en la Feria de Fite, pero también nos situamos en Río Bamba por un momento. Estamos con... Balvanera Cruz. ¿Y su cargo cuál es? Directora de Turismo del municipio de Río Bamba. ¡Qué bonito Río Bamba! Tuve la ocasión de verlo hace tres años. Me quedé maravillado, pero me quedé maravillado de una cosa en especial. Me quedé maravillado del Tren Nariz del Diablo, que va desde Río Bamba a la Uzi. Por favor, ¿puedes explicar a nuestros seguidores qué es este tren que está considerado el más difícil del mundo? Así es, es el tramo más difícil del mundo porque el tramo cortó prácticamente parte de la cordillera para poder llegar a la Uzi. Río Bamba se constituyó en la capital que robía ella porque era el punto de conexión entre la Sierra y la Costa. Los productos frescos venían justamente desde aquí, de Guayaquil, el pescado, las frutas. Pasaban una noche en Río Bamba para continuar aquí. Entonces, la vida de Río Bamba, por muchos años, hasta que se abrieron las grandes autopistas, giraba alrededor del tren, de la llegada del tren, de ida y de vuelta, de Quito a Guayaquil. Había previsto esta línea que continuara. ¿Hay algo ya en proyecto o no? Así es, así es. De momento no está habilitado el tramo completo Río Bamba, Nariz del Diablo, pero la empresa de ferrocarriles del Ecuador se ha comprometido a completarlo para el próximo año. Aparte de este tren Nariz del Diablo, ¿qué otros alicientes, qué otros iconos turísticos tiene su región o su provincia? Pues en Río Bamba tenemos dos áreas naturales muy importantes. La una que está en el Chimorazo, que es el nevado más alto del Ecuador y es un área protegida, que está en la cordillera occidental. Y otra gran área protegida que tenemos es el Parque Nacional Central, en el área oriental, en la cordillera oriental. Grandes áreas naturales protegidas con mucho indemnismo, con mucha biodiversidad. Y luego tenemos ya la parte urbana, la parte patrimonial de Río Bamba, que es una ciudad republicana. Y contamos también con una riqueza muy grande de patrimonio inmaterial. Son justamente estas fases de la región de Cacha, porque Río Bamba es una ciudad multiétnica, donde se encuentran muchas culturas, donde se encuentran muchos grupos indígenas con los pisos. Y esa es parte de nuestra riqueza, que tenemos también las costumbres, las manifestaciones culturales, las manifestaciones artísticas. Y es una ciudad en la que se encuentra mucho sincretismo. Realmente es preciosa la riqueza y la zona de Río Bamba. Pero también, aparte de todas estas riquezas y patrimonio que tiene Río Bamba, también tiene otro que está centrado en la mesa. Ahora estamos situados por un momento en la mesa de Río Bamba. ¿Cuáles son los platos más característicos o más singulares de su gastronomía? Pues justamente ese que tiene ahí el ceviche de chochos. ¿Qué es chochos? Pues los chochos son los... El chocho es un vegetal que lo tienen también en Europa, que lo conocen como lupinos, que se usan para alimentar a los animales. Pero se come mucho chocho en los Andes, porque los indígenas no tenían vacas, no tenían leche y no tenían fuentes de calcio. Y el chocho es una excelente fuente de proteínas y de calcio. Entonces el indígena, que no podía tomar leche de vaca, pues comía muchos chochos. Y hemos heredado eso nosotros en nuestra dieta. Y es un alimento muy presente a través de ensaladas, a través de... Y una de las variantes es el ceviche de chochos. Se prepara con tomate, con limón y con estos chochos. Es propio de los Andes, una leguminosa propia de los Andes de altura. Luego también tenemos el hornado, que es carne de cerdo, preparada en el horno de leña con hojas de eucalipto. Tenemos, pues, muchas recetas con papa, con maíz, que son igual alimentos muy propios de los Andes. Y mucha carne de cerdo también fritadas. Y se preparan, especialmente en Rubamba, vísceras de cerdo. Muy bien preparadas, muy bien alineadas. Eso también es muy conocido en Rubamba. Ya saben ustedes, si viajan a Ecuador, no se olviden de acudir a la cita que tienen con el turismo, el patrimonio y la gastronomía de Río Bamba. Se van a quedar maravillados. Especialmente el tren Nariz del Diablo. Este tren más difícil considerado del mundo, que recorre un lugar prácticamente privilegiado, escarpado en la montaña, hasta Lují. Muchas gracias y nos vemos en Río Bamba. Nos vemos en Río Bamba, les esperamos en Río Bamba.